Hoy ha llegado el día categórico, hoy es el día donde tienes que atreverte, atrévete a caminar, atrévete a caminar aunque sea descalzo, no sabes la sensación tan maravillosa de pisar la tierra, a un descalzo, el estar en contacto con la naturaleza, hoy es el día marcado por Dios para atreverte hoy, atrévete a sonreír aunque no tenga motivos, algunos esperan que ocurran cosas tremendas para poder sonreír, sonríe con las mínimas cosas, alguna vez he dicho que mucha gente espera que algo asombroso ocurra en la vida y lo asombroso en la vida misma es ella, hoy es un día de tomar determinaciones, atrévete hoy a ayudar a otros sin recibir aplausos, si yo les contara a cuánta gente en toda mi vida le he ayudado y no han sido agradecidos, quizá a ti te ha pasado lo mismo, he aprendido a través del tiempo que no hay mejor pregunta que una mirada, ni mejor respuesta que una sonrisa, algo tan sencillo de entender, algo que muchos deberían saber es que la verdadera amistad es aquella que sabe oír la voz de tus silencios y hasta en la ausencia te brinda compañía, quiero decirte que a lo largo de toda tu vida descubrirás permanentemente que la gratitud es un manantial seguro de placer y felicidad, por eso hoy, hoy quiero decirte que en este día, no dentro de un año o dentro de mucho tiempo, en estos días, Dios te va a sorprender, ese Dios que permanentemente nos ayuda, tú no eres cualquier cosa, tú eres la luz que iluminas a todos los que lo rodean, por eso quiero darte un consejo hoy, nunca bajes tus brazos, nunca dejes de brillar, por eso en cualquier lugar del mundo donde estés, ahí donde te encuentras hoy, yo te animo a orar como cada día y decirle, querido Dios, gracias por ser tan bueno, gracias por ayudarme cada día, donde hay dos o tres congregados, en tu nombre, allí tú estás, gracias por estar siempre a mi lado, gracias Dios, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, hoy anima a muchísima gente a que se atreva, que se atreva a sonreír, que se atreva a caminar descalzo, y que se atreva a ayudar a otras personas, oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús, Amén. Estos días ha estado lloviendo aquí en el campo, y se dio un fenómeno que nunca había visto, quizá no lo pude grabar en el momento adecuado, pero había nubes de un lado que soplaba el viento, supongamos hacia el sur, y otras hacia el norte, había un choque en el aire, dos frentes, uno contra el otro, nunca había visto eso, pero hay que disfrutar cada día, y al mirar todo eso, me sonreía, atrévete a sonreír hoy, aunque no tenga motivos, atrévete a caminar descalzo, atrévete a ayudar a otros, realmente esa es la vida, Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios, y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar, recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Gracias. Gracias.